Colocándose en las últimas semanas como el videojuego más descargado, así como el número uno en Steam y Twitch, Among Us es el mayor entretenimiento de todos aquellos que permanecen en casa. Este divertido juego está disponible para PC, Android e iOS y puede participar de entre 4 a 10 jugadores por partida. La historia es simple y lo más probable es que ya estés enterado de todo esto. Sin embargo aún hay mucho por descubrir y si tú y tus amigos se han vuelto fanáticos de Among Us, te interesará saber estos datos curiosos del videojuego más popular del 2020. Te presento 7 datos curiosos sobre Among Us. Among Us no es su nombre original, Space Mafia es el nombre que se tenía pensado para el juego y con el cual se registró, pero los desarrolladores prefirieron Among Us creyendo que sería más atractivo para sus jugadores. Regularmente para crear un nuevo videojuego se necesita de un equipo enorme de desarrolladores, en el caso de Among Us fue distinto y es que detrás del proyecto solo estuvieron involucrados 3 personas. Ya ha superado a los grandes. Einerslot, que es el estudio creador de Among Us y quien ocupa los primeros lugares de ventas en Steam, superando títulos de grandes franquicias como Marvel Avengers, Time to Assemble, un videojuego de Crystal Dynamics basado en los clásicos superhéroes de Marvel. Se viene la segunda parte. Einerslot confirmó en redes sociales que están trabajando en Among Us 2 y aunque no se han revelado más detalles, bien es cierto que tardará algunos meses en llegar, aún así quieren aprovechar la popularidad del momento. ¿Among Us es una copia? Val Gois y Among Us comparten muchas similitudes, en especial el diseño de los personajes, por lo que se cree que se podría hacer una copia, sin embargo esto no se ha confirmado hasta ahora. ¿Tú qué opinas? Al igual de sorprendente que solo 3 personas estuvieran involucradas en el desarrollo de Among Us, también es alucinante saber que solo tardaron un año en terminarlo. Tenían muy pocos recursos, pero el diseño del juego es sencillo, por lo que no necesitaron más tiempo. Si bien Among Us alcanzó su popularidad el pasado mes de agosto, lo cierto es que este juego lleva disponible en tiendas online desde el 15 de junio del 2018, que hoy en día ya son millones quienes no paran de jugarlo a nivel mundial. Recuerda que si el video te gustó no olvides dejarme tu like. Hasta la próxima.